Miren el desorden que tienen un grupo de jovencitos que son de nacionalidad haitianos, pero un desorden, hasta cortaron uno cuando van peleando en el monumento. Ustedes no lo ponen rojo y morro de presura a ellos, miren, miren, miren cómo que vienen. Urgente, cientos de haitianos toman el monumento de Santiago para vandalismo. El alcalde de Santiago, Abel Martínez, mostró su indignación con lo ocurrido en el monumento a los héroes de la restauración, conocido también como el monumento de Santiago, donde decenas de jóvenes de nacionalidad haitiana escenificaron un desorden dentro del espacio cultural. Esto es un irrespeto inaceptable. El monumento de Santiago, es un homenaje a nuestros héroes independentistas, expresó Abel a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, el funcionario municipal manifestó que no se puede permitir que nacionales haitianos usen el monumento de escenario para vandalismo y desorden, una vergüenza. Santiago no merece esto, externó. En otro tuit el Edil se quejó de que en agosto del año pasado enviaron una carta al Ministerio de Cultura y dicha autoridades respondieron que iniciarían intervención sin que hasta el momento se haya realizado. A su vez, destacó que el monumento, más que un distintivo de Santiago, es un símbolo de la independencia y de la cultura dominicana. Le dieron una puñal ahí, ese estaba cortado feo. Miren, es de su orden que tiene un grupo de jovencitos que son de nacionalidad haitiano, pero un desorden, hasta cortaron unos cuantos, vean, peleando en el monumento. Ustedes, ¿a qué no lo ponen rojo y mono de cultura a ellos? Mira, 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 mira cómo que vienen. Pero miren cómo ellos van saliendo corriendo, vean, tirando botella aquí en el monumento a los haitianos, vean. Venga, tú vienes a salir corriendo, vean. Por allá abajo, vean, peleando tan ellos. Y la policía ni por aquí, con ese desorden, que armaron a esa gente aquí en el monumento. Habiendo tantos niños. Miren la botella, vean. Déjenme ver qué se ven por ahí. Miren la botella, miren, vean. Ellos flotaron y se han salido corriendo la gente. Ten cuenta, Steven. Mira, el viaje de vidrio, vean. Eso fue aquí en el monumento, señores. Hicieron un desorden a los haitianos, que se han salido corriendo a todo el mundo, vean. Y Politurni por aquí, que esté Diosita. Vean. Esa botella, vean. Mañana la gente del ayuntamiento se limpia. Van a tener que limpiar mucho aquí. Bandas se han apoderado de Haití en desorden muy ordenado. Objetivo, implosionar Haití y traspasar crisis a Dominicana. Debemos unirnos. Solo el pueblo con gracia de Dios salva la patria. Manny Solano, presidente del movimiento No Tenemos Miedo, explica el motivo por el cual no va para el llamado a marcha, que están organizando un grupo de patriotas. Entre comillas. Lucha nacionalista, yo venga y yo se le entregue a un grupo de personas que verdaderamente no son nacionalistas. Porque yo le hago una pregunta. Cuando yo, híjole, estábamos allá en el río Masacre, yo no vi a Pelegrín ni siquiera compartiendo una invitación para que el pueblo fuera apoyarnos. Ni vi a Leonel Fernández, ni vi a Carlos Peña, ni vi a ninguno de estos nacionalistas que ahora son nacionalistas. Y eso es lo que a mí me incomoda, que quieren utilizar al pueblo como la marcha verde. Esta es la marcha verde número dos. La marcha verde número dos. Yo le quiero decir al pueblo que el pueblo... Joder, perdón, perdón. Esta es la marcha verde número dos. ¿Usted sabe por qué yo se lo digo? Porque a mí no me van a engañar. ¿Sabes por qué? Miren esto, señores. Para que me desmientan. Porque ellos dicen... No, esto no es político. No es político. Está Pelegrín Castillo organizando todo. Está Elías Wessing Chávez en eso. Y está Ismael Reyes. Y están otros políticos que fueron al Palacio Nacional. Que no me pueden dementir ninguno porque esa información fue pública. Fueron al Palacio Nacional y le firmaron una orden exigente donde el presidente podría otorgar carneses fronterizos. Y esos son los defensores de la paz. Y esos son los que me están convocando a mí. Esos son los que me están convocando a mí. Sí, el Instituto Duaitiano. El Instituto Duaitiano que yo se me secó la lengua. Diciéndole que la platoleta Juan Pablo Duarte había que repararla. Y nunca me hicieron ni caso. Sí, lo está bien. Wendy Santiago, dirigente del movimiento No Tenemos Miedo, y las intocables a nivel nacional e internacional, explica por qué no participarán en la marcha. Escuchemos. Muy buenas, amigos de las redes. Yo soy Wendy Santiago, dirigente activa de los movimientos No Tenemos Miedo y las intocables a nivel nacional e internacional. Bueno, ¿por qué no marcharemos este 6 de agosto? Traición no es solo darle la espalda a los conceptos fundamentales de libertad, sino también la involucración inigua en diferentes movimientos pasivos de arrastre en donde estén involucradas en las finanzas del Estado para distraer la verdadera lucha, en donde tenemos lo que son los complot a nivel internacional de mano de los vinchos, en donde estos han firmado tratados a puertas cerradas para la entrega de los que son las carnetizaciones de lo que es el ciudadano fronterizo, que es prácticamente una obligación dar injerencia en nuestro territorio de mano haitiana. Entonces, quien hace conciliaciones y concepciones a cosas que no sean de protección de territorio, evidentemente es un traidor. Pero por otra parte, también tenemos un involucrado magistral que se ha hecho a oídos sordos, que ha hecho caso omiso de las diferentes situaciones a nivel nacional conocidas por todos, como la desigualdad a la hora del compromiso nacional expedido a nuestros dominicanos, lo que es la poca alianza a las diferentes movilizaciones de defensa pro-nación y pro-símbolos patrios, que es parte como organismo de su trabajo que debiera de hacerse en nuestro territorio. Estas cosas también son traición, en donde lo que son las colorizaciones de nuestros símbolos no han tenido ayuda ni soporte de esta casa. O llámese el Instituto Duartiano, que es literalmente como una institución sin fines de lucro, avalada detrás de la cara de uno de nuestros patricios, pero que en funcionabilidad no ejerce fuerza social ninguna. Es importante que aquellos que son patriotas, que tienen una línea de convicción real sobre lo que es la ideología de libertad, defensa, integridad nacional, no se sumen a esta convocatoria. No es lo mismo tener un ideal conviciente que tener presupuesto para el desarrollo de actividades masivas engañosas que forman parte de la cofradía unificadora de la élite. Jorge Grullón, de Rescate Nacional, dice no va a la marcha, también expone sus motivos. Saludos para todos los dominicanos. Le habla Jorge Luis Grullón, presidente del movimiento patriótico y nacionalista Rescate Nacional. En este momento quiero pedirle a todos los dominicanos de bien que compartan esta información con el objetivo de que todos los dominicanos que aman la patria de Duarte Sánchez y Mella se informen de lo que está pasando en nuestro país y que se den cuenta como los falsos patriotas y los falsos dominicanos quieren envolver al pueblo haciéndose pasar por nacionalista en este país. Les vamos a hablar de la marcha del 6 de agosto próximo aquí en el Distrito Nacional de la Capital saliendo del Parque Colón que están promoviendo esa marcha. Nosotros al principio que nos informamos que era una marcha patriótica tuvimos de acuerdo pero cuando comenzamos a indagar nos dimos cuenta que era una trampa más para los dominicanos y más bien para todos los nacionalistas y verdaderos patriotas de nuestro país. Les vamos a comenzar por este punto para que entiendan el por qué esa marcha no es patriótica ni es nacionalista. Pelegrín Castillo el hijo de Vincho tiene la encomienda de la fuerza conservadora de la derecha del país de reunificar la derecha que está muy dividida igual que la izquierda. Es el trabajo reunificar utilizando el pueblo y a los patriotas para ello hacer su alarde y hacer su trabajo político y usar a todos los dominicanos. Les voy a comenzar por este punto en el 1916 Pelegrín Castillo pero el padre de Vincho Castillo apoyó la invasión haitiana a nuestro país en el 1916. Ahora este grupo entero de los Vincho que son cuatro nacionalistas de Pacostilla ellos apoyaron en el gobierno de Leonel Fernández con el secretario de la Fuerza Nacional Progresista Ricardo Castillo la haitianización ahí comenzó el desastre de nuestro país cuando Leonel Fernández llegó al gobierno y apoyado por ellos. Ahora bien de los cuatro hijos de Vincho Catillo el que le llaman vivincito gana en este gobierno de Abinader Corona 417 mil pesos mensual como asesor de inmigración a beneficio de los haitianos. Nosotros como patriotas nacionalistas originales de la patria no apoyamos esa actividad y obvio que no vamos a ir para allá ni vamos a asistir ahí. Estamos cansados harto de que estos políticos corruptos abusen y estén usando el pueblo para ello hacer su engranaje con Leonel Fernández y otros grupos PQD y todo su grupo político para utilizarnos a los patriotas para esa actividad. Por eso le pedimos a todos nuestros seguidores y a todos nuestros miembros y directivos de rescate nacional que no vamos a asistir ahí porque la marcha no es patriótica ni es nacionalista y le pedimos a todos los patriotas y nacionalistas que no se den cita ahí porque son falsos profetas son falsos patriotas son traidores a la patria son pro-haitriano la victoria es nuestra y seguimos adelante dominicano para liberar nuestra patria muchas gracias gracias que no se dene